La administración Biden está a la espera de las posibles respuestas de Israel a la oleada de misiles que Teherán lanzó contra infraestructuras israelíes esta semana. El presidente Joe Biden, quien dijo que no apoyaría ningún ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, no descartó el jueves la posibilidad de que Israel ataque a las petroleras. Estamos en conversaciones sobre eso. El mandatario, además, aclaró que Israel no necesita la aprobación de Estados Unidos para atacar. En primer lugar, no permitimos a Israel. Aconsejamos a Israel y hoy no va a pasar nada. Al mismo tiempo, sobre la guerra entre Israel y Hezbollah, el Departamento de Estado reiteró este jueves que Israel no podría mantener un conflicto en varios frentes durante mucho tiempo. Una escalada adicional en el norte podría desestabilizar Cisjordania y, en última instancia, terminarían enfrentándose a una serie de enfrentamientos diferentes. Por eso seguimos pensando que cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será el riesgo de que estallen más conflictos, lo que pone a los servicios de seguridad israelíes en una situación extremadamente difícil. Sin embargo, para algunos analistas como Barat Shiban, del Real Instituto de Servicios Unidos, con sede en Londres, Medio Oriente estaría ahora al borde de un conflicto regional frente a un fracaso de la diplomacia. Una vez que se entra en un nuevo conflicto, no se pueden controlar todas las variables. Esto podría literalmente envolver a más países. Toda la región podría verse envuelta en años y años de conflicto. El Pentágono dijo este jueves que está en conversaciones con funcionarios israelíes sobre su posible respuesta al ataque con misiles de Irán, pero se negó a ofrecer más detalles. Lo que reiteró es la postura del presidente Joe Biden. No buscamos un conflicto regional más amplio. No buscamos una guerra con ningún grupo, organización o país de la región. Mientras ya 250 estadounidenses fueron evacuados del Líbano, Estados Unidos prepara vuelos adicionales para repatriar a más personas. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.